Esta noche me quiero emborrachar Para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno Me da todos sus besos Me entrega sus caricias Y todo el corazón Esta noche me quiero emborrachar Para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno Me da todos sus besos Me entrega sus caricias Y todo el corazón A la orilla del mar A la orilla del mar Praticando la mentira Praticando la mentira Mirando hacia la vida Envuelve las tinieblas Se engancha en la playa Prenca, prenca, nada más Esta noche me quiero emborrachar Para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno Me da todos sus besos Me da todos sus besos Me entrega sus caricias Mirando hacia la vida Envuelve las tinieblas Se engancha en la playa Prenca, prenca Y nada más Y nada más Me da todos sus besos No es un hombre muy bueno Para ver lo que puedo encontrar Tengo un hombre muy bueno Tengo un hombre muy bueno Me da todos sus besos Tengo un hombre muy bueno Gracias.